Mi ganas se encendieron, la vela de la pasión Un beso acariciado, borrando el alma de la sol La noche fue rogada, el lazo de tu piel Puedes luces no al verán, brindándote el ayer A ver si podré olvidar, lo de mi corazón te hará ¿Cómo yo podré existir? Cuando la noche me recuerda ese deseo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé